Bueno, en la redacción de Rosero Nuestro junto a Germán Real, a veces no hace falta tener muchos buenos clásicos para quedar en la historia, a lo mejor un solo gol hace la diferencia y es habitual que cada previa se los convoquen. Son partidos que, como siempre digo, quedan marcados en la historia, para bien o para mal, yo por suerte, tuve la suerte de ser partícipe, de jugar muchos clásicos aquí en la ciudad y, por suerte, siempre me ha ido bien y, como siempre digo, quedé en la retina de la gente de Neubels por los goles que he hecho en esos partidos. Yo jugué el último clásico hace prácticamente 18, 19 años y hoy la gente se sigue acordando de los goles míos en aquella época y ya pasaron casi dos décadas. Entonces, sin lugar a dudas, la gente lo tiene presente. Por supuesto, lo va a ganar siempre el que juega mejor y el que más pone en este tipo de partidos. Por supuesto, el estado de ánimo, cómo te levantás, influye, pero sin lugar a dudas, siempre va a tener más ventaja el que esté mejor parado en la cancha, el que juegue mejor dentro de los 90 minutos y, por supuesto, en este partido no podés regalar absolutamente nada ni dejar un segundo de estar atento porque, sin lugar a dudas, lo perdés. Viene de pasar un hecho que marcó también, que es la eliminación de la Copa Argentina, que posterior sale campeón central y eso está muy presente todavía en la gente de Neubels. Entonces, yo creo que en este clásico, especialmente, la responsabilidad pasa por Neubels y por cómo inició y por cómo cambió la imagen en estas dos fechas del equipo a lo que representaba la imagen del año pasado. Entonces, la vuelta de Maxi genera una expectativa mayor en el equipo, en lo que mostró en estos dos partidos y seguramente yo creo que Neubels puede andar bien durante este clásico. Después hay que ver cómo se dan las circunstancias del partido el día domingo. Cristian Figueroa, que esté Maxi, que esté Formica, ¿le abre alternativas a no depender solamente de un, entre comillas, talentoso, de alguien que se ponga la mochila al hombro y vaya por más? Sin duda pasa por ahí, que ahora la responsabilidad está dividida. Antes pasaba mucho por Formica y bueno, ahora está mucho más acompañado el gato con el negro Figueroa, que levantó cuando llegó Maxi, bueno, Maxi mismo, potencia a los chicos del medio. Yo creo que el 9 más indicado hoy es Leal, por las características, más allá de que también tiene buen pie y todo, creo que desde mi óptica es el ideal. Luis encontró arquero con Aguerre. La verdad que sí, 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 porque nos ha llamado muchísimo la atención a todos. Es un arquero que hoy te brinda muchísimas garantías, que está pasando por un momento extraordinario y bueno, ojalá pueda seguir así para el bien del equipo. El no jugar vertigosa central pierde manejo de juego, posesión de pelota, entonces eso le va a dar la posibilidad a Neubel de poder hacerse fuerte en el medio con los dos chicos, con Cachihue y Rivero. Y bueno, después ellos tienen que correr para dársela a los tres que realmente juegan muy bien. Lo que pasa es que, bueno, central también tiene gente interesante en el medio, que calculo que no lo van a dejar jugar a los tres que pueden generar fútbol en Neubel y ahí cortarán el circuito. Siempre lo dije, que para mí es un extra que siempre en estos tipos de partidos hayan jugadores que nacieron y que vivieron desde inferiores cómo se vive este tipo de partidos. Sin lugar a duda, para mí es un plus. Yo creo que siempre corre con ventaja el que tiene más jugadores dentro de la cancha que saben lo que es el Clásico Rosarino desde inferiores, desde chicos. Y porque por experiencia personal yo sé lo que es jugar un Clásico de acá y jugar un Clásico en Buenos Aires. O sea, para mí no era lo mismo jugar un Clásico en la ciudad de Rosario que jugar un Clásico, por ejemplo, Banfield Lanús, Universidad de Chile Colo Colo. Yo el Clásico de Rosario lo vivía con esas ganas y con ese deseo de poder jugarlo ya y si lo perdía me moría y si lo ganaba era muy, muy, muy feliz. En los otros Clásicos que me ha tocado jugar si lo perdía me lamentaba pero bueno, al otro día ya pasaba. En la época mía teníamos la suerte de poder jugar los Clásicos con ambas hinchadas tanto en el Gigante como en el Coloso. Bueno, hoy estamos ya casi ambientados a esto que estamos viendo en los últimos 5 o 6 años y lamentablemente estamos viviendo esta realidad. Me imagino un Clásico donde Newell va a salir a buscar y se entrará a esperar por lo que dijimos hace un ratito que la obligación la tiene Newell. Ojalá pueda sacar rápido ventaja a Newell para después poder manejar el partido. De los Clásicos que has participado ¿con cuál te quedás en el podio? ¿Cuál es el más recordado por vos? Obviamente me recuerdo el 4 a 1 por supuesto por un montón de factores porque ese era mi primer Clásico porque hice dos goles porque realmente ese día jugamos muy bien y fuimos muy superiores a Central y hasta tal vez se podría haber hecho algún gol más. Sin lugar a dudas es el Clásico más recordado para mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!